Hola, buenas tardes para todos. Gracias por estar en esta conferencia de prensa con Eduardo Torres. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. Comenzamos con Jaime Gallardo, de Telemundo, adelante arquitecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, gracias Omar. Saludos, Eduardo. Eduardo, en Alguadrajara se le ha criticado porque en partidos ante rivales que de acuerdo a la capacidad del plantel de Chivas en el papel lucían accesibles para ganarlos y en varios de ellos no los pudieron lograr. Ahora ante Cruz Azul, la situación pinta la inversa. ¿Qué tanto les podría favorecer a ustedes que el rival se ha marcado como favorito? ¿Les resta algo de presión previo a un encuentro en el que de todos modos tienen ustedes la necesidad imperiosa de ganar? Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? Pues como dices, el torneo pues ha sido pues adverso con los con los equipos que dices que han sido pues superiores a nosotros, este pues hemos mostrado un gran desempeño y creo que con los equipos que se dicen pues más chicos son los que nos han complicado. Creo que pues ahora contra Cruz Azul que está en un gran momento es una gran oportunidad y creo que pues va a ser un gran partido para medirnos porque pues son los partidos que que nos gustan que el rival juega y nos da la oportunidad de pues poder hacer las cosas con más altura. Ahora, en este en este torneo Eduardo te has ganado la confianza de Víctor Manuel Bucetich y paralelamente te has venido consolidando en la titularidad. ¿Qué es lo que te pide el entrenador que le aportes al equipo y qué tan difícil te ha resultado este proceso de consolidación tomando en cuenta lo que representa Chivas dentro y fuera de la cancha? Sí, como lo dices, este pues me me ha ganado la confianza tanto del del cuerpo técnico, del entrenador y de del equipo y creo que pues no ha sido nada nada difícil este y pues asumir ese ese rol pues que lleva la consolidación el ser un jugador titular creo que me ha ayudado bastante y pues he crecido tanto dentro de la cancha. Gracias. De nada. Gracias, vamos a continuar con Arturo Santillanes de Radiorama. Gracias Omar. Buenas tardes Lalo, Arturo Santillanes de Radiorama. Oye, mi pregunta va en un sentido de que pues cómo has vivido tú esa integración del primer equipo, este crecimiento que has tenido para competirle el puesto y además quitárselo a alguien como Fernando Beltrán que pues llevaba un proceso más avanzado que tú, que ya se había afianzado, que incluso hasta el club lo renovó hace poco en el tema de su contrato y que pintaba para que él fuera el dueño de esa posición, pero tú le has ganado el puesto. ¿Cómo has vivido todo ese ese proceso, Lalo? Sí, como lo dices, es algo pues que me motiva, ¿sabes? O sea, el tener pues ese tipo de competencias creo que le hace muy muy bien al equipo y pues lo he tomado de de una gran manera porque, o sea, pues la relación que tengo con él ahora sí que es muy 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 buena y pues me ha ayudado, ¿sabes? O sea, ahora sí que cuando yo yo estuve, él estaba y yo lo estuve apoyando y ahora que me toca estar, pues él está siempre pues ahí apoyándome, dándome consejos, o sea, creo que me ha ayudado bastante. Oye, y también siempre se habla de de lo difícil que es en el fútbol moderno para los canteranos consolidarse, ¿no? Ya en el equipo que sea y más a lo mejor en un club como Chivas por toda la presión que se vive. Lo hemos visto a lo mejor de repente con con Tiva Sepúlveda en los últimos torneos que que de ser todavía una gran promesa, pues de repente un par de errores, la gente ya se ha metido mucho con él y le ha generado mucha presión. Tú desde tu trinchera como canterano que que va, digamos, viviendo sus primeros pasos en primera división, ¿cuál es la presión que vive un canterano de Chivas en este momento como te está pasando a ti? Pues ahora sí que pues la exigencia, sabes, que se vive el día con día, o sea, afrontarlo de la mejor manera y pues ahora sí que es aprender de la gente que sabe, o sea, yo creo que es una fortuna pues contar con jugadores con tanta experiencia que pues siempre te están apoyando, te están transmitiendo mucha confianza y pues eso te ayuda a dar lo mejor de ti. Creo que eso me ha ayudado bastante. Gracias. Gracias, Arturo. Vamos con Enrique Ortega de Presports. Hola, Eduardo. Muy buenas tardes. En la misma tónica que te preguntó Arturo, tus primeros partidos han sido en primera división, al lado de Jesús Molina, un multicampeón en diferentes equipos de la Liga MX. ¿Qué has podido aprender en este corto tiempo con él y cómo piensas llenar los zapatos de Jesús Molina tarde que temprano el capitán del Guadalajara va a tener que salir del equipo? Sí, creo que pues ahora sí que se podría decir es un sueño, sabes, o sea, porque es alguien que que yo admiro bastante, o sea, como lo dices, pues ha sido campeón en en muchos equipos y pues es lo que más le he aprendido es el liderazgo, sabes, o sea, las las ganas de transmitir las cosas y pues me ha ayudado ahora sí que que bastante y pues como dices, o sea, mi sueño es ser pues un referente de de esta de esta institución, este consolidarme y ser pues ahora sí que capitán algún día de 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 Chivas. Gracias, continuamos con Erick López. Buenas tardes, Lalo. Buenas tardes. Erick López de de tu DN. Mi primera pregunta, Lalo, es ¿qué te parece en términos generales el medio campo del equipo Cruz Azul, su siguiente rival, pero en especial, en especial, ¿qué piensas del trabajo que realiza Luis Romo y todo lo que ha logrado este futbolista en tan en tan corto tiempo? No, no sé si por ahí incluso también ahorita hablabas de Molina, de 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 admiración, no sé si hasta con con un tipo como este, como Luis Romo, que ha saltado de pronto hasta la selección mayor, ¿qué piensas del medio campo y de Luis Romo en especial? La sería la primera pregunta. Bueno, en especial de Luis Romo, pues creo que todos sabemos, ¿sabes? El gran momento que por el que está pasando y pues también, ¿sabes? O sea, es alguien que admiro y pues creo que me veo como ahora sí lo visualizo, o sea, todo lo que hace, o sea, la visión que tiene de de juego, o sea, como recupera, como distribuye, creo que pues es un jugador muy admirable y pues en cuanto al medio campo de de Cruz Azul, creo que son jugadores con con mucha dinámica, con mucha técnica y creo que va a ser un un partido pues para medirnos y ver de de qué estamos hechos a un juego que se tiene que ganar en el medio campo. Gracias. La segunda pregunta, Lalo, es cómo afrontas en lo personal el cambio del torneo pasado en donde te toca aparecer ya en el primer equipo y tener esa regularidad y llegas a una semifinal, ¿no? Este muy pronto, todo el escenario positivo, con buenas actuaciones y el actual momento en donde estás en la parte baja de la tabla general. ¿Cómo ha sido para ti ese cambio? ¿Qué tan complicado es hoy afrontar esta realidad que vive el equipo después de lo que te tocó el torneo pasado? Gracias, Lalo. Pues creo que sí ha sido, o sea, diferente pues, pero creo que el equipo lo ha tomado de una gran manera, ¿sabes? Si bien no se han dado los resultados, o el equipo pues siempre sigue trabajando, siempre sigue entregándose al máximo y pues este, ahora sí que trabajar el día con día es algo que nos puede ayudar a salir de esta situación, ¿sabes? Este, dices que es diferente y pues yo, o sea, yo siento que lo estamos viviendo de una gran manera, ¿sabes? O sea, porque creo que estas cosas, estas situaciones son las que en realidad te dicen de qué estás hecho. Gracias, Eric. Vamos con José María Garrido. Gracias, Omar. ¿Cómo andas, Lalo? Gusto de Duarte. A ver, bien, mucho gusto. Oye, Lalo, alguna vez me tocó escuchar un programa, un live que hacías ahí con la gente de Chivas, donde platicabas cómo fuiste reconvertido gracias al profe Pichas, que tú eras delantero y el profe Pichas te hace contención. Tú, digo, tú cómo consideras este escenario, el hecho de haber dejado de ser delantero y ser ahora volante de recuperación. Ya hablabas, te preguntaba Arturo, el tema de cómo le has ido ganando a Beltrán. Ha sido de repente mejor haber sido, haberte vuelto contención en función de que el volante tiene más posibilidades de trascender en el futbol mexicano que el delantero mexicano, tomando en cuenta, pues vienen muchos extranjeros y se ocupan en ese puesto. ¿Fue la mejor decisión para ti? Sí, claro, este, creo que fue algo que me ayudó bastante, o sea, en especial por, como mis, mis cualidades y, pues, desde el punto de vista que, que tú dices, o sea, creo que también, pues, es una, hay mayor oportunidad, pues, siendo mediocampista que siendo delantero, este, y pues, yo creo que sí fue muy, muy oportuno el haber cambiado de posición. Gracias. Gracias para continuar y cerrar la conferencia. Vamos con los preguntas de Jesús Hernández. Adelante, Chuy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Omar. Hola, Lalo. Primera pregunta, ¿cuál es la posición del campo donde mejor te sientes? Recordamos el segundo tiempo ante Santos, el equipo se vio más rápido contigo como único con tensión. ¿Te sientes mejor jugando de cinco? Sí, bueno, creo que en realidad esa, pues, es la, la posición que, que mejor desempeño, este, igual de, jugando de doble contención también, pues, me gusta, pero siento que jugando de cinco es como puede explotar, pues, mayor mis, mis virtudes. Tu segunda pregunta. La siguiente pregunta. Sí, sí, gracias, Omar. La segunda pregunta. El medio campo de Cruz Azul, ya decía Eric, con Romo, yo agrego a Yotún, Orbelín, Rivero, a Guillermo Paul Fernández, es de los mejores del país, Lalo. ¿Crees que ahí se puede ganar o perder el partido del sábado? Sí, como te digo, o sea, es un, un medio campo, pues, ahora sí que, que bastante bueno y, pues, como te digo, o sea, es un, un parámetro para nosotros y creo que, pues, el partido se va, se va a decidir y se va a ganar en, en el medio campo. Creo que nos toca, pues, ahora sí que hacer bien las cosas y, pues, demostrarlo, ¿sabes? Sí. Gracias.